La semana pasada, por presión de nuestro público, nos dijeron, oye, hay muchos de quienes asistimos a Terraza Resto Bar que cantamos, que sabemos cantar. Entonces, por lo tanto, quienes quieran cantar, lo único que tienen que hacer es traer su pista, ¿no es cierto?, o acercarse al sector de nuestro DJ, conversar con él y decirle, yo canto esta canción, y él si la tiene, inmediatamente sube al escenario. Miren qué fácil. Y en esa situación hemos creado la oportunidad de nuestro público. Es nuestro público el que empieza cantando esta noche. Y tenemos algunos, justamente tenemos algunos amigos que están listos para poder cantar. Yo no sé si está Julio Pull ya con nosotros. Julio, ven por favor. Quiero invitar a Julio Pull para que nos encheque sus canciones que ha seleccionado en esta oportunidad. Y con él, y con el aplauso de todos ustedes, estamos iniciando una reunión familiar llena de canciones y con un artista estelar sensacional. Julio Pull, ¿qué tal? Venga para acá, profesor de música. Bien, pues, bien. Encantado de tenerlo por aquí. Más blanquito, la pandemia. Antes de la pandemia teníamos el pelo negrito, ahora ya lo tenemos más blanco. Pero no es problema. El pelo no es problema. Así que queremos invitarlo. ¿A qué parte usted? Lo invito a cantar. ¿Le parece? Muy bien. Sáquese la mascarilla para que empiece a cantar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo era feliz contigo, la vida mía, tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí y dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como nos gastan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí y dentro de mí. De humo fue tu amor y de papel y de papel. Muchas gracias. Bueno, si me permiten esta pequeña actuación quiero dedicársela a una persona que hoy no está conmigo. Hace un año se fue por esto del COVID. Él siempre me acompañó, disculpen un poco. A todas mis actuaciones siempre me apoyó. Y siempre está en mi padre. Un beso para ti, viejo. Te amo. Este último tema es de Alejandro Fernández y se llama No sé olvidar. Espero que les guste. Para todos los que no pueden olvidar, con mucho cariño. Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue. No sé resignarme, no sé resignarme a no volverte a ver. Ya lo ves, te amé con cada rincón de mi ser. Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú. Y te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera yo. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tu reaflación y tormento y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Muchas gracias. Yo no sé, tal vez, llevarte por dentro será la forma de hallarle. Paz a mi soledad. Ya lo perdés, quizás. Amar sin medir fue un error. Pero es imposible lograr que entienda el corazón. Amar sin medir fue un error. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú. Amar sin medir fue un error. Y te has quedado clavada en mi pecho. Amar sin medir fue un error. 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 Amar sin medir. En produits de YouTube atlóndar todo lo que suceda esta noche con nuestro estelar, y con el comportamiento de nuestro público. Que generalmente, después que sale el estelar, comenzamos a hacer gimnasia rítmica. Porque no podemos bailar, pero podemos hacer gimnasia rítmica. y todos terminan realmente pasándola sensacional Ok Producciones Digital Visión Calab